ya compré estos para brisas se lo voy a poner ya lo quite vamos a ver qué tal jalan aquí dice que son alta performance las instrucciones es de 22 voy a sacar el nuevecito 24 vamos a poner así de fácil eso clic la calidad del de este se ve buena está plateadito hasta que mancha el dedo ahí está y aquí está como se ve el que ya está viejo pero el marco se ve bueno nomás hay que cambiarle este que ya está dañado el plástico se lo voy a poner este este es de 24 pulgadas se lo voy a poner aquí este es michelin tan buenos duraron varios años me lo cambio también agarré este es un cubre volante marca gutia se ve chido se ve calidad mira se trae el sellito y vamos a consentir al mamalona el chido le vamos a poner su vamos a traer unas llantitas nuevas dice que es fácil de instalar en segundos no lo creo dice keeps your car looking new dice que lo hace que se vea nuevo sport design to match your car interior bueno este diseño de interior es como cremita entonces no pero el volante es negro odor free anti-slip comfort grip dice que es libre de olores y que no se te rebala vamos a calarlo vamos a ver si lo puedo instalar ahorita me lo voy a pedir dice que era aquí dice aquí aquí vamos a ver hay lo que me gusta es este diseño que dice si ves que dice aquí es que no se si ha alcanzado dice gutia ese se ve mamalón vamos a ponerlo así que de arriba y luego de en medio vamos bajando a la verdad está complicadillo y luego lo bajamos ahí va ahí va ahí va sir he's getting there he's getting there ya quedo ahí si se ve con madre mira mira vamos a ver mira 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 aquí está marquita que no se si como hay mucha luz mira tiene esta textura bien padre y pues aquí está y nada más hay que echarle a la sofia recuerda que puedes adquirir ya sabes que conmigo para que te intoxiques y comerse al lío bueno ahí hablamos cuídense bye bye see you yo ando aquí sigo consentiendo el carro le voy a poner este porta placas dice success is my duty y significa éxito es mi deber bye mi compadre y si look bueno anyway voy a usar una llavecita de de once y a toda oxida voy a instalar esta follow me chau y si chau 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 Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Esta es la que tenía, va para afuera Y vamos a hacer un boxing de esta Ahí está, preciosa Este nex es un multiplier, es un multiplicador Todo lo que hagas, hazlo diez veces mejor Creo que le voy a dar una lavadita a la placa Para que se vea más bonito Es lo que voy a hacer Voy a enjuagar la placa para que se vea mamalona ¿Ok? Para que se vea limpio Adiós Nuestra success is my duty Y el tenex Eh, si hay pizza Si hay pizza Ahí están los emojis pechocho La pechocha y el pechocho Míralos, míralos Eh Es cubido, papá La cosa suena Y que llega mi paquetito Cuac, 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 cuac Vamos a ver Eh, chimbiti Eh, chimbiti Lo que llegó, chimbiti ¿Ya, papá? ¿Ya, papá? ¿Qué es? ¿Qué es? Shhh, 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 shhh Shhh, 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 shhh